se llama realis fin de semana de nuevo a ver que nos encontramos vale pues entonces guíate por lo que te pidamos vale viene el camión viene el camión ya tenemos contacto aquí en tanque y camión tanque y camión ya pasan por la carretera aquí es un puma lo voy a cegar lo ciego lo ciego ahí también infantería detrás del tanque dale dale un tira oh ha rebotado tenemos infantería aquí delante cuidado punky cuidado bueno 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 está tocado venga no pasa nada no pasa nada ya lo deja tocado eso ya está jodido ahora un cuidado cuidado por ti que da ahora cuando salgas le metes ahí ahí tírale ahí tírale cuidado con la cabeza eh cruzo la calle el médico ha caído salimos en el opi si 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 opi opi siempre opi aquí he cazao a alguien marcado está muy jodido el puma eh le pego aquí necesito ya apoyo eh varun lo tengo aquí vale sin problema necesito necesito que me quites el puma tío ese el opi peligra y un taller delante mira el viejero igual que lo es mi ping si no con dos con tres lo cargamos perfecto hostia hostia ya ya pero no lo veo vale se lo ha cargado elis creo tiro humo eh elis tenta curarlo ser paul que ves por ahí vale cuidado en la casa esta ser paul ven aquí peña que locura aprovechad y cruzad la calle que se ha pasado esa munición por aquí lo que lo quiera que lo quiera te has cargado al césped cúbreme cúbreme que me estoy curando tío estoy ready ponemos el ligero el ligero el ligero en ese ping ha caído vale no por aquí tienes que tener un opi opi en mi marca opi en mi marca opi en mi marca creo que hay un opi ahí oh mierda va a entrar por la puerta está apuntando está en la parte izquierda muy buena viene otro no no pero ese no viene por acá viene viene lo tienes aquí en la puerta en la puerta dos otro más otro más stg stg 44 doctor entra entra buena 2 3 dios que grande que grande uno 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 joder se ha podido la emoción han entrado dos que están curando va tío me van a matar es que estoy rodeado estoy rodeado pero que buena él y sé que buena en el suelo en el suelo hay uno eh voy por aquí vale no me lo he cargado me lo he cargado varun varun cubre por aquí cubre por ahí hay que hay que lograr un paso ostia 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 no pasa nada va va nos ha reventado todos como mare porque no tenemos donde salir vale dejadlos que tomen cementerio y para casa subid al camión subid al camión chicos subid al camión rápido aprended a conducir coño cabrón fíjame estamos en ello puesto 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 como el culo nada te cubro vente por aquí peña 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 cabrones me habia dejado solo me habia dejado solo llego yo llego yo estoy poniendo nada pero ahora voy yo acabo de renacer y ostia tu su madre macho lo he pillado poniéndolo opi joder me ha pegado un tiro en la rodilla 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 vale hélice 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 no tomo no tomo no tomo un opi opi fuera y lo escucho si tenéis granadas tirársela un loro eh viene 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 venga ya tío opi enemigo fuera no sé si hay más cuidado con el humo están avanzando muy rápido eh tío no hay más que tomatera la virgen granadas dentro tiró granadas dentro joder entramos no tío a la izquierda a la izquierda a la izquierda joder pensé que lo habia matado a la izquierda justo eh a un metro es paranoia un poco vamos otro intento para entrar a la derecha lo tengo aquí tío me están caminando paralelamente al muro y me estoy cagando vivo vale 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 tranqui tenis el opi muy cerca eh here te he relajado la presencia lo sé lo vengo de allí acabo de cargarme una escuadra aquí vale siento al gest y al borde para poderlo atacar Sí x3 tomato voy a enviarles un lintro voy a enviarles un lintro aquí pueden Si Bah ok disculpa lo que voy a la vamos a cada vella vale en que parte estas a gente a gente Estoy jodido, eh Tengo gente aquí, gente aquí, chavales Paralelo al muro, por fuera ¿Qué hace este, tío? ¿What? Puma, puma, puma ¿Dónde? Marca al fin Vale, que tengo una mina, a ver si puedo Ah, pero va más folla con hostia, eh Yo voy contigo Pero con una mina no me la cargo ya Aguanta, aguanta La va a pisar, la va a pisar, la va a pisar No, se ha ido para atrás, se ha ido para atrás Está hecha Ahora mismo no sabe ni lo que está haciendo No, ahora, ahora, ahora Hay otro más, eh, de Erfel, hay otro más Hay otro ahí Aquí tenemos peña, eh Aquí tenemos peña Uno fuera Otro fuera Oh, me han pillado aquí Lo escucho, lo escucho ¿Tú eres en el OPI? Si En ello estamos, en ello estamos Uff Yo solo quiero vivir De ahí detrás no veo a nadie, tío Estoy a la cima, tú y yo no veo Estoy bajo Yo he colocado yo al carrito, por si acaso, ¿vale? Vale, vale, vale Vale, quito un OPI Tengo aquí un OPI, enemigo, lo quito Fuera Tengo que ir a la cima Tengo que ir a la cima Tengo que ir a la cima Y a ver si podéis apretar A ver si está ahí abajo Y eso, que tiene que ser No, 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 no No, no, no No, no, no En ese ping Y... Podéis matar un garrito Y... Podéis matar un garrito Y... No, no En mi ping, en mi ping En mi ping también Mierda, me ha pillado uno Joder Joder, tu tanqui Me ha pillado la pantalla, coño ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está el pavo? ¿Dónde está el pavo? Que está bloqueando esto De coño está el tío Que está bloqueando el garrito, coño ¡Hostia! Un pantera, un pantera Pantera, pantera ¡Vamos! No se... ¡Vamos! ¡Vamos! En la cara ¡Vamos! Ahí está, no! ¡Vamos! Dos tíos Saca, saca, cuidado Saca, cuidado Te tiro humo en tu espalda Por si tienes que retroceder Ok Dale, punky Dale, dale ¿Desde dónde? Sin miedo Vale, fuera, fuera Muy buena, saca Vale, se nos metían hasta el HQ Los he pillado Tanque enemigo en el ping Voy, voy, voy Que no tienen bazookas Veo enemigos, veo enemigos Oeste, oeste, oeste Enfrente, hacia donde va el camión Mierda MG, MG34 MG34 en esta casa Aquí en mi ping Oh, tú, está aquí en la cuneta Lo escucho, pero no lo veo Me va a pisar Me va a pisar Me va a pisar Lo tengo, lo tengo Lo tengo Pineo, pineo, pineo Pues nos ha bajado el comandante Le acabo de arrear, tú Destruirlo, porfa Creo que está solo ¿Podéis cargar el tanque? Villar Es que estoy igual de lejos De los 27 Que por favor Baja a cementerio Pero cementerio ya creo que Una mina Genial Un premio Aquí hay nodos, eh Si alguien puede poner Me he comido una mina Me cago en mi vida En mi cuerpo No sé si lo habéis visto Había Continuamos con la ofensiva Había para poner una sacha Ya no hay tanque Perfecto Tanque fuera del norte El último pin Me quedé sin munición, eh Pues os voy a marcar Más o menos Donde estaban los nodos ¿En qué bando estáis? Americano Los marco como destacamento enemigo Pero son nodos, eh Bueno, no sé si hay un Gary No lo he visto Pero sé que hay nodos Muchos Todos Pongo Gary en el norte En el cementerio estaba Los nodos Del Gary Tengo también un tío Tumbado como una perra Lo pongo solo si está asegurado Cementerio Para que abandonéis cementerio No pongo Gary Y hacia la izquierda también Se meten hacia el seto En el cementerio no sé si van a volver Porque estoy escuchando tiros por aquí cerca Y no sé si van a ir para allá Hombre, por supuesto No van a dejar sin atacar Eso ya te lo digo Hombre, claro Si no era una guerra Si no era un cumpleaños Que se quede una cerca O... A ver, claro También tienen que tocar Venga, vamos, bueno Sí, estamos capturando, eh No, pero si esto ya está capturado Madre mía Han perdido los Gary ¿Vosotros sois la actualidad Con este juego? Sí, sí Puff Hostia, perdón, tío Que tenía algún favor Pillar, pillar Por aquí Norte, pillar Norte puro, eh Los veo Los veo Los veo Kenji ahí Kenji de tu izquierda En el suelo Vale, muerto uno Oh, shit Hostia Tres puestos Tres opí Donde estaban Donde los mataron a ustedes Tres opí Están intentando llegar aquí, eh Para defenderlos Están todos agrupados Granada, Varun Granada, Varun Granada, fuera de ahí, Varun Fuera de ahí No salí esperar el tanque Si fuera de aquí Guau Cuidado detrás Cuidado detrás Cuidado del taladón, eh, tío Pobre alemán, míralo Luz de mierda de bombardeo ha tirado el Rimbledo Lo escuché Terfel Vale, avanza derecha Tanque marca alfa Aguanta un segundo Terfel Espérate, que estoy jodido Hostia, me metí un cascazo Mierda Hostia, billar Actual, activa Y estoy a 5 metros de él Y me está reventando Tirando el suelo, invito a una llanura O sea, vivo hasta el seguro No sé si me va a atropellar este Este está disparando para esta dirección Este es el americano ¿Con cuál estáis jugando? En el 1 Chicos, todo aquel que tenga humo Que corra hacia el tanque y se lo tire Sin miedo Sin miedo ¿Qué coño es eso? ¿Es un misil, tío? ¿Qué? Sí, confirmado Páncer y Tiger Y Titi, Amazon Amazon ha llegado Barun, ¿cómo vas ahí? Aguanta, se teo dos Un poco ocupado Dios, Dios La virgen La virgen, tú Ojo, se nos ha colado Se nos ha colado en el cobertizo de aquí No tengo vendas, no tengo vendas, tío Anubis, Anubis Vendame, porfa Uff, tenía uno Gracias, hay uno aquí dentro Aquí uno dentro En día eso lo arreglaron Madre mía, tú Mejor de un teoría Habría que verlo, de verdad Otra vez, tío Otra vez, sin vendas Joguer, Joguer Joguer No, mierda Me duele No Ese ping, ¿qué es? Ese ping, ¿qué es? Vale No, no De nada, de nada Villar Te ha rebotado en la chepa, cabrón Corre Hostia, Villar Te ha dado en la chepa la granada, macho Tiro humo en mitad de la carretera Ya, Villar Cuidado Adiós, Villar No, me han pillado, tío Venga, cuatro minutos Cuatro minutos Aguanta Hostia, hostia Hay aquí dos tanques Dos tanques, dos tanques Vale, es que yo te la partida Lo he cegado, Villar Lo he cegado Lo he cegado al tanque Lleva humo encima, eh Pero lo tenéis detrás nuestra En el Opi Literalmente encima del Opi Uy, qué cascazo Chavales, un minuto más Tengo tanques aquí Tengo tanques aquí Me ha disparado, tío Me cago un shumi No lo oyes Ahí está sería cubriendo el tanque O sea, yo quería un par de dos tanques Con el otro Joder, macho Ya se agarra el tanque este otra vez Tengo un amigo, pero maté el tanque Punky me ha matado Punky me ha matado, cabrón Lo siento, era el post de... Bueno, GG, estado mayor Buena partidaza, eh La virgen Buena partida, chicos Dale, Brown, dale Por la derecha Joder, macho Ahí alemanes, ahí alemanes En nuestro cuerpo La gente se dé cuenta Que si nos sobran Que está tirando en el camino Buena, Derf A Zaka y a mí Que nos pongan una bufanda O un plus de algo, eh De asesoramiento Oh, me lo quiero cargar con la granada Antes de que acabe la partida, por favor Venga, bien jugado 34 segundos, eh Fijate que te miramos Cuando nos ponemos en el mapa Y... Eh, billar Uy, pero ya destruí un opi De verdad Ya está quitado, ya está quitado En la carreta, en la carreta A la izquierda En el fin Por ahí Muerto, muerto, muerto GG, chavales GG, este es nuestro Muy buena Muy bien hecho ¿Quién lo iba a decir? Javi, ya Ya ves, eh Hemos empezado como hemos empezado Ahora que tengamos Tendremos una puntuación de ataque Que ve, ya verás A ver A quién se lo doy yo, tío Si es que lo han hecho El punk este me ha caído bien Ya te lo doy yo, murciano, ¿vale? ¿Eh? No lo he visto Ya te lo doy yo, uno también Te condeco Ah, gracias 300 puntos 30.900 puntos Que me ha habido Si es que tengo que creer ¿Cuánto me he hecho? 34, 36 Hostia, la víctima del gasón, tío Con la buena persona que es el gasón Y... Bueno, segunda partida Muy buena partida Muy buena defensa